Salto de la cama Una fruta temprana Olé mi banana Nuestro amor está verde aún Y si en cambio yo lo quiero así Está como es Olé mi banana Una fruta temprana Olé mi banana Una fruta temprana Qué buena mañana Aunque yo iba hoy Todo el día cambia Porque a ver me voy Toda la semana Solo me acordé Que la pista tendré Al llegar a las seis Y hoy de nuevo Volveré a ver A mi lady banana Una fruta temprana Eres tú Olé mi banana Nuestro amor está verde aún Y si en cambio yo lo quiero así Está como es Olé mi banana Una fruta temprana Una fruta temprana Olé mi banana Una fruta temprana Duré mi banana Una fruta temprana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!